¿Dónde está la marcha más alegre? Arriba los sombreros, sombreros arriba a todos, sombreros arriba a todos. Seguimos patentados en los corazones de la costa, sierra y selva peruana. Para ti, adicto Fabián, con un roso mejor en esta faceta de la música indígena. Y este chistón, chistón, díselo. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los serreceros? Río L. Pinoza, con cariño, grandes amigas, Roger Fama, Jai Marujo, díselo. ¿Dónde están los chaleos? Este amor es tuyo de mi vida, por lo que yo quiero, pero no estoy bien de nadie, para que me burles de mi cariño. ¿Dónde están los chaleos? Este amor es tuyo de mi vida, por lo que yo quiero, pero no estoy bien de nadie, para que me burles de mi cariño. Yo me hice al primero Y el segundo Y el tercero En la torta de su casa le dejaron Al primero Y el segundo Y el tercero Y el tercero Y los solteros ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Muébete! ¡Muébete! ¡Baila, baila, baila! ¡Y Santiago! ¡Gosa, no se goza! ¡Y Santiago! ¡Baila, baila, baila! ¡Y Santiago! ¡Dice, dice, díselo! ¡Es amor! ¡Es una bendita! ¡Yo no te quiero, ya! ¡Me estoy volado! ¡Porque no soy la vida de la vida! ¡No se remita a mi barrio! ¡Es amor! ¡Es una bendita! ¡Yo no te quiero, ya! ¡Me estoy volado! ¡Porque no soy la vida de la vida! ¡No se remita a mi barrio! ¡Y el segundo! ¡Al primer punto! ¡Porque no soy la vida de la vida! ¡Tercero! ¡Al tercero! ¡Porque no soy la vida! ¡En la puerta de su casa de la casa! ¡Los sombreros! ¡Al primero! ¡Y el segundo! ¡Los sombreros! ¡Al primer punto! ¡Los sombreros! 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 ¡Más alegre! ¡La mancha! ¡Más alegre! ¡La mancha! ¡Los sombreros! 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 Dice, solteros, arriba, solteros, arriba, solteras, arriba, muévete, muévete, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Y esto dice, dice... ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita ¡Chemonte! Pero no te olvides de tu bota, nunca más llegar a tus invitaciones Para yo llevarte con un regalito, para que no te venga como un repartice Pero no te olvides de tu bota, nunca más llegar a tus invitaciones Para yo llevarte con un regalito, para que no venga como un repartice ¡Pisquilla! 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 ¡Roy a por ahí en el barujo! ¡Gracias a usted estamos contigo por nuestro récord internacional! ¡Seguimos avanzando! ¡Para aquí, Amita Fallián! No me dejes, no te vayas, te lo explico, no me dejes, no te vayas, como el mundo ¡Hasta no son por Ranger! ¡Hay un rato que no te invadiz de tu bota, nunca más llegar a tus 끝�as! ¡Que yo ven �ente y no me dejes, no te vayas, como el dejes, no te vayas, como el piso! ¡Hasta no porque me te rompo cuando me gusta Quiero que conmigo, quiero que te atrever porque te voy a decir que yo voy a decir ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¿Sabes que te quiero? ¡William Vilpa! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 y 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 Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura. ¡Chica, cantamos! Corazón, corazón que quiero y yo quisiera tener. Corazón, corazón que quiero y yo quisiera tener. Ay, mi corazón como está bien, siento que la vida se le va a acabar. Ay, mi corazón feliz a todos, yo no puedo soportar más de tanto. Corazón, corazón que quiero y yo quiero y yo quisiera tener. Ay, mi corazón como está bien, siento que la vida se le va a acabar. Ay, mi corazón feliz a todos, yo no puedo soportar más de tanto. Ay, mi corazón como está bien, siento que la vida se le va a acabar. Ay, mi corazón feliz a todos, yo no puedo soportar más de tanto. ¡Sí! ¡Pri, primicia! ¡Pri, primicia! ¡Pri, primicia! Lo nuevo, nuevo de dicha movián para ustedes. Lo nuevo, juvecito señores. ¿Qué estamos? Dice usted. Corazón, corazón de tierra, yo quisiera entender. Adita. Corazón, corazón de tierra, yo quisiera entender. Cuando se quiere, cuando se ama de verdad, a veces te lastigen. ¡Ley de la vida, chiquita! ¡Mueve la cintura, mueve la escatera! ¡Mueve la cintura, mueve la escatera! ¡Mueve la cintura, mueve la escatera! ¡Písalo! Un delicado, corazóncito, no sufra, ya no llore. Este no me merece. De una corte, que se llama que algún día, como estaba. Pero ya será muy tarde, si la tengo. Un delicado, corazóncito, no sufra, ya no llore. ¡Ey, que no, no te merece! De una corte, que se llama que algún día, que no estará. Pero ya será muy tarde, si la teme. ¡Viva la cintura, mueve la escatera! Y el que te va, no se va. Y el que viene, se le decide. ¡Royal, papá, mangui, barrujo, salud! ¡Solucha! ¡Ola lucha! ¡Solucha! ¡Ola lucha! ¡Solucha! ¡Ola lucha! ¡Díselo! 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 ¡Solucha! ¡Solucha! ¡Díselo! 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 como el pecho de mi vida, ya me como nadie, pero tú, porque no te estás mirando, y no es grave, te vas a tener mi corazón. Tengo que ver, lo que te vas a tener mi vida, ya me como nadie, pero tú, porque no te estás mirando, y no es grave, te vas a tener mi corazón. ¡Viva elito de tu goza! Haciendo cosas grandes, se está apoyando. ¡Vamos! ¡Alguien Marujo! ¡Qué cariño! ¡Dice! ¡Qué bonito tú bailas! ¡Qué bonito tú gozas! ¡Qué bonito tú bailas! ¡Chemulte! ¡Viva elito de tu goza! Viva elito de tu goza! Tut bien que vengan, todo ya no es grave, te vas a tener mi corazón. ¡Viva elito de tu goza! 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 ¡Viva los ocho días! En esta noche es importante Baila, baila, baila Goza, goza, goza Baila, baila, baila Goza, goza, goza ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Eso, eso, mami Fuertecita Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Baila lo que quiero Soy soltero Toma tu chela vecina Una chelita y toma Dos chelitas, toma Tres chelitas Salud, salud Dice ¡Vamos, vamos, vamos! Dice Baila lo que quiero Vamos, vamos Dice Tres chelitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!